¡No quiero ir, Hanife! ¡Déjame! ¿Mirán? Eres como el príncipe que aparece detrás de las burbujas, Mirán. Pero el abuelo se enfadaría mucho si te viera aquí. ¿Qué has hecho para enfadar tanto a todos, Mirán? Mi hermana también está muy triste. Por eso estoy aquí. Necesito tu ayuda, señora Kul. ¿Me puedes ayudar? Entonces ven, escúchame bien. Vamos, hermana, vamos a jugar a hacer burbujas. Mira cómo brillan, son como tus ojos, hermana. Tienes que venir conmigo, ven. Bueno, vamos, enséñamelas. Mirán. Mirán. Mirán, ¿qué estás haciendo? Muchas gracias, señora Kul. ¿Estás enfadada? No lo estés, yo vigilaré. Gritaré, hermana, si alguien se acerca. ¿Por qué has venido? ¿Qué podía hacer? No pudo estar lejos de ti. No pude localizar a Melike. ¿Por qué nos pillaron? Es a lo que me refería cuando te dije cuánto me costaba verte, Mirán. Lo siento. No digas que lo sientes. Vete antes de que te vean. Dices que tu padre te va a enviar con tu madre y que te vas a ir. Si te vas, me quedaré roto. ¿Cómo podré respirar? ¿Cómo puedo respirar yo si me haces esto? Lo siento mucho. Lo siento mucho. ¿Yo qué puedo hacer, Mirán? Estoy celoso de todos, de todo. ¿Qué debo hacer? Créeme. Es porque te quiero mucho. Y por eso tienes derecho a destruirlo todo, Mirán. El amor no es nada de eso. O no se llama amor. Vale, prometo que me las apañaré solo. Prometo que no volverá a suceder. Demasiadas promesas. Rigan, mira, si es por lo de Aslan... Aslan no tiene nada que ver. Es por nosotros. Decimos que nuestro amor es tan grande que no podemos marcharnos. Pero basta un poco de viento para desequilibrarnos. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Te vas a ir? Tengo que ir. Nos vendrá bien estar separados. Así nos tranquilizaremos. No vengas más a la mansión. No vengas a buscarme. Me lo prometiste. Pero comprometerlo no basta. Demuéstramelo. No pienso permitir que te alejen de mí. Recorreré cualquier distancia. Nunca te dejaré. Nunca.